Música El equipo está anímicamente muy bien después de la buena victoria que tuvimos aquí en casa y el buen partido que hicimos contra Atacuense hay confianza y hay ganas de refrendarlo en un partido fuera de casa creo que asimilar los conceptos futbolísticos están de manera correcta por lo tanto si las chicas lo hacen en el terreno de juego van a tener opciones de competirle a la Lama bien es cierto que es un campo en el cual no hemos estado nunca y es la primera vez que visitamos y por lo tanto será una novedad en ese sentido también es un viaje largo que quieras que no también pesa en el tema de luego salir al terreno de juego pero bueno los condicionantes son los que son y ya solo nos quedan dos partidos este es el penúltimo vamos a ir con una actitud positiva en el sentido de competir al máximo al rival e intentar traernos los tres puntos a Cáceres pues la Lama es un equipo bastante similar a nosotros un equipo independiente que solo tiene fútbol femenino en nivel profesional cuenta con una plantilla bastante compensada y muy competitiva en todas sus líneas por destacar pues Marina Martí puede ser su jugadora clave que les da mucha velocidad sobre todo allí en su campo tirando desmarques y demás es la que puede marcar más diferencias el resto del equipo pues lo conocemos bien son jugadoras que ya nos hemos enfrentado en años anteriores a ellas y esperemos que bueno como está también muy reciente el partido aquí en Cáceres de poder repetir ese resultado allí en campo contrario aunque bien es cierto que en su casa han perdido muy poquitos puntos un equipo que es muy duro como local y además van a tener el apoyo de su público y eso les hará que se crezcan en temas motivacional pues bajas tenemos Manoli por sanción y Nerea que ha recaído de la lesión por lo tanto se siguen sumando a la enfermería recuperamos a Redondo que ya está entrando en dinámica de grupo y Polvillo ya está mucho mejor de la lesión del hombro y por último también ya hemos ido recuperando poquito a poco a Cristi pero quizás se ha precipitado para este partido pero bueno ya vamos las que están entrando por diversos motivos por las que van saliendo ya vamos teniendo un poquito más de efectivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!